Fueron 2.000 hectáreas las que se vieron afectadas con el siniestro de este fin de semana que dañó el bosque de la primavera. Gracias al trabajo de día y de noche de elementos forestales, bomberos, elementos de protección civil y del ejército mexicano, no fue mucho mayor el terreno afectado. Lo que no suena bien es que mientras estos héroes dejaban todo su esfuerzo por contener y apagar el fuego, las redes sociales se quemaban entre dimes y diretes. Y es que hay quienes aseguran que en breve habrá fraccionamientos desarrollándose en la zona, pero se les olvida o quisieron olvidar que la ley marca que cualquier terreno en área protegida o arbolada no podrá ser utilizado por al menos 20 años y de ser necesario en más. No es algo nuevo y justamente se asentó en la ley para evitar este tipo de acciones ruines. Pero ahora no solo nos debemos conformar con apagar y controlar el fuego o con el bloqueo a la construcción. Urge que se detenga a responsables y no solo al que prendió el fuego, sino a quien le pagó y lo mandó a hacerlo, porque es claro que el fuego fue provocado.